Ya estamos de regreso aquí en La Caminera y como todos los lunes vamos a tener nuestra dosis con la mera, mera petatera para hablar de cine. Así que le vamos a preguntar... ¡Qué verga, mi mesa! Hola, licenciada. Bienvenida. Gaby, ¿cómo estamos? Tania, muy bien. ¿Y tú? Tengo una queja. ¿Tienes una queja contra mis recomendaciones? Sí. Tenía que pasar. Ya tengo cuánto tiempo viniendo aquí. No, no es queja. No es queja. Hay buzón de queja. Queja Mesa se llama. No es tema, dice. Queja Mesa, sí. También está buena esa sección, eh. Esa es buena, queja Mesa, sí. Está muy largo, Penhaime. Sí está larga. Fíjate, hay películas que duran tres horas también. Es como común ya que una película dure tres horas. Pero Penhaimer sí tiene... ¿Cuánto dura? ¿Tres horas? Tres horas. Pero es que yo también la fui a ver 8.50 y yo que me despierto a las cuatro y media, yo también. No, guau, guau. Me quedé dormida, desperté y dije, no, ya. Ya, por favor. O sea, no te gustó. ¿Cuánto tiempo te quedaste dormida? Se quedó dormida, se despertó, empezó a hacer ejercicio. No sé, pero al final sí le entendí, pues, pero... O sea, las actuaciones muy bien y todo, pero siento que pudieron haber sintetizado más. No te enganchaste. No, tanto. Y aparte como que todo es... Como hablaba así en susurro un poco. Como estaban arrullando, ¿sí? Ajá, y estas regresiones en el tiempo blanco y negro, entonces sí me iba de pronto yo a negros. Yo me iba a negros, pero bueno. Sí, les había comentado que la primera vez que yo pude ver esa película la vi completamente en inglés porque nos pusieron una función de prensa donde iba a ser la alfombra en Nueva York, que al final pues no hubo alfombra. Y salí de la película y le dije a Bully, no entendí. O sea, sí entendí, pero no entendí. Me explico, es como cuando eres niño y ves una caricatura y le entendís a la caricatura, pero no los diálogos al 100%. Claro. Y me costó mucho trabajo también a mí la primera vez. Ya en una segunda visita ya entendí que se trataba de la... Es una película complicada porque creo que mucha gente puede ir con la expectativa de justo ver cómo crean la... Pero eso es hasta el 60% de la película y después sigue, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, ya explotó la bomba en Nagasaki, ya se va a acabar la película. Y no, le falta todavía como 45 minutos porque realmente tiene más que ver con estos juicios. Justificar, exacto, un poco justificar la decisión de, pues, de hacerla, de lo que él pensaba, ¿no? Que lo vi un meme bien chistoso que decía, Oppenheimer cuando descubrió que su arma de destrucción masiva causó destrucción masiva y lo... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Ya sé! Pobre, pobre hombre. No, lo interesante aquí es ver cómo el gobierno te utiliza con base en las necesidades, ¿no? Porque es viva, te construimos un pueblo, te damos todo el plutonio que necesites. Y de pronto cuando ya se ve como algo malo, cuando es mal visto, es como... No, es que ese señor tenía nexos con el comunismo y tenía ideas medio raras. Entonces, como buscan ellos justificar. Vamos a juzgarlo. Exactamente. Es más, un juicio más político. Oye, ¿y ahora qué habrá en Los Álamos? ¡Qué buena pregunta! Como que sí me dio así. Creo que ahí están los aliens con su fiesta, ¿no? Así como que dijeron, pues, aquí hay casitas, hay que meternos. Una activación. Hay una activación, te puedes tomar fotos. Pero traes una recomendación que además quiero ver ahora. Tortugas Ninja. ¡Ah, qué emoción! Sí, un saludo a Alex Fernández, por cierto, que hace un muy gran trabajo de doblaje en esta película. ¡Ay, qué cool! Tiene un personaje muy divertido. Y yo creo que las Tortugas Ninja, todas hemos visto Tortugas Ninja, ¿no? Como que cada uno tuvo su propia versión. No sé ustedes con cuál sintieron que se metieron a lo mundo de las Tortugas Ninja. ¿Y quién es su tortilla favorita? Tortilla, no tortuga. Mi tortilla favorita de maíz. La mía es la que va con sal. Sí, enrolladita. A ver, las que nos trajiste el otro día de... Las de Hermosillo. ¡Qué delicia! ¿Cómo? ¿Nos trajo tortillas? Es que no estabas. Pero no... Bueno, el otro día también es un desir, ¿eh? Sí. El otro día hace un año. ¡Gaby! Estabas en Qatar, dice el productor. ¿Sí? No, no estabas en la caminera. Exacto. Todavía. Ah, bueno. Sí, les dije el otro día porque como pasé... Gaby, porque si no, no hay manera de justificar. Sí te las vas a comer. Pero lo que estuvo rico el otro día, la carne que nos trajiste. ¿Sí? ¿Qué? Gaby, soy la maestra con Arles. Sí, te voy a traer tortillas de harina, pues. Por favor. Solo si sabes cómo se llaman las de Sonora. Y coyotas. Tortillas. Sonorenses. Sonorenses. Soba... Sobaconas. Sobaceras. 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 Sí, sí. Te lo soplaron. No. Se llaman sobaqueras porque se las pasan por aquí abajo. Claro, claro. Ay, pero aunque se las pasan por allá abajo también. Me las como. Como la traigan. Como la traigan. De allá pues. O sea, como la tra... ¿Qué tal si la traen en coche? O la traen en, no sé, la mandan en avión. En avión. Bien comprimido el aire. No sé cómo llegamos a las tortillas sobaqueras, amigos. Estamos hablando de Tortugas Ninja. La versión de las Tortugas Ninja que te tocó y tu Tortuga Ninja favorita. Ah, y tu Tortuga favorita. En mi caso, no sé si ustedes, la versión de los noventas. Bueno, de... Sí, ¿qué? Eh, ochenta y nueve, noventa y qué volé. La película live action y la caricatura de la que salieron las figuras de Playmates. Ya me estoy yendo muy específico. No sé. Pero sí, esta en la que salía Abril O'Neill con su jumper este amarillo. Sí, qué lindo. Que como que no se explicaba cómo es que una treintañera tan atractiva andaba jangueando con unas tortugas de 15 años, ¿no? Unas tortugas subicadas. Sí, creo que es la misma versión. Yo también, la verdad, sí. Pues sí, somos contemporáneos los tres. Sí, que esa es una de las pocas películas exitosas. No te quieras decir. Tenías que decirlo también. Pero le tocó en su ya juventud. Sí. En los 26, 27. No, no, no. Ya era mucho. Ya era niño. Ya tenía peleas ahí en la Coliseo. Ya había peli que no se nada. Ya tenía ahí en la chamba. ¿A quién quieres engañar? Ahí cuando pasaba tarjeta ya me sentaba ahí a ver las tortugas ahí en mi escritorio. Todos tienen una versión que les gusta, pero creo que esta película que era como muy oscura, muy ochentera, ¿no? Como que muy siniestra las adaptaciones. Y aún así fue un todo un éxito. Y creo que las películas de Michael Bay tuvieron su audiencia, pero como que a todos nos faltaba esta versión adolescente de las tortugas ninja. Digo que es Teenage Mutant Ninja Turtles, tortugas adolescentes. Que fueran adolescentes, ¿no? Porque siempre están bien rucas las tortugas. Sí. O sea, uno ve las tortugas niñas de Michael Bay, que fueron las últimas live action con Megan Fox. Están bien grandes esas tortugas. Ya se ve que les cargan. Que como 50 horas, ¿o qué? Tienen camas. Sí, sí se ven ya más viejas. Bueno, es que son tragaños las tortugas. Pero esta versión de Caos Mutante, o sea, se espera que más para niños o para quien viene a complacer. Sí, yo diría que sí logra complacer, como bien dices esa palabra, a audiencia como Frank, que quizá crecimos en los 80, 90 con estas clásicas, ¿no? Porque mantiene toda esa esencia de las referencias, de la onda cool como juguetona de las tortugas. Pero también, pues sí trata de manejar un tono más infantil. Al final es una historia de origen de las tortugas ninja, que quizá nosotros ya conocemos, ¿no? De el luz que les cae y se vuelven mutantes, y Splinter los entren, etcétera. Pero creo que sí está apelando a conquistar a una nueva generación para niños. O sea, ya el público meta va a ser el infantil, y además los adultos que les gustan las tortugas niñas la van a pasar muy bien. Y que se apega a la nostalgia. Completamente. Oigan, tiene algunos cambios, pero sí. ¿Se acuerdan de las pizzas que comían? Oh, claro. Creo que era de lo que más disfrutaba, así que el quesito se pegaba en la tapa. Se derretía así. Ay, no, qué rico, se me antojó muchísimo la pizza. Oye, ahora que lo mencionas, como que no tan bien retratado ese aspecto de las tortugas niñas, fíjate. No estaba tan derretido el queso. Exacto. Sí, o sea, como que al queso le faltaba viscosidad. Pero la animación es una de las cosas más interesantes de esta película, porque a partir de Spider-Man a través de él, bueno, Into the Spider-Verse, como que los estudios se dieron cuenta que había otra forma de contar historias animadas que ya no era solo con 3D o 2D, que se popularizó como por 25 años, o a partir de Toy Story más o menos. Y lo que quería el director de esta película era contar una historia y animarla como si un niño de 10 años hubiera dibujado. Digo, claramente es mucho más bello visualmente que si un niño de 10 años hubiéramos dibujado eso, pero tiene como que esta estética medio caótica, pero en orden, como que apenas y logra juntar todo, ¿no? Entonces también creo que transmite muy bien la esencia de Nueva York, las alcantarillas, las ratas, la peste, porque Nueva York es una ciudad muy apestosa, hay que decirlo, la verdad. Y creo que transmite eso la animación, ¿no? Como que está medio cochinito todo el tiempo. Es muy bonita y seguramente va a estar nominada a los premios Oscar. Oh, ¿de verdad? Sí, 100%. Y el doblaje en español está muy tropicalizado, o sea, hay muchos chistes de otras referencias a películas como Shrek, dicen por ahí Pato Chamoy, creo que dicen referencia. Sí, me imagino que se quisieron evitar ahí la mención. Sí, pero hablan mucho de cosas de la cultura popular mexicana también. Que es algo que hacían mucho en la caricatura noventera, como que el doblaje mexicano se tomaba muchas libertades. Exacto. Y me imagino que ahí Pablo Araiza, un saludo, quien hizo la adaptación, pues le hicieron homenaje, ¿no? Ay, qué cool. Oye, muy bien. Sí, pero es para toda la familia. ¿Alguna tortuga que consideres merezca alguna nominación para el Oscar? Sí, Donatello siempre. ¿Donatello? ¿Es tu favorita? Es mi favorita, sí. ¿Qué opinas de cómo ha evolucionado Donatello? Más geek, ¿no? Ahora es como otaku. Ajá. Sí, es otaku. Sí, porque antes era como el inteligente. Claro. Y hoy era como que el nerd y ahora es como el geek. O sea, como que ya huele a geek y todo. Por eso me cae bien. Ha de ser fan entonces de la liga de los superquats. Uy, ojalá. Es superfan. Lo trae en el podcast, de hecho se ve que viene escuchando eso toda la película. Oye, y además nos trae Megalodon 2, el gran abismo. Esta yo no la vería ni que, aunque fuera lo último. No manches. ¿No viste la primera? No, obvio no. ¿Por qué no te gustan las películas de tiburones gigantes? No, casi no. ¿No te gustan las películas de criaturas que atacan? No. Como Godzilla. La última que vi fue la de Cocaine Bear. Ay, es buenísima. Pero esa sí me gustó. Es chistosísima Cocaine Bear. Sí, es chistosísima. O sea, es chistosísima, pero no puedes creer que te estás riendo de cosas así, ¿no? Feas. Sí, de cosas feas. Y se quiere reír. Me estoy riendo. Me estoy riendo. Entonces, porque, dale una oportunidad, pero a la primera, amigos, porque esta sí queda mucho de viendo. ¿A poco esta está mala? No lo entiendo. ¿Por qué? Es que siento que cae en esa trampa. Nunca lo hubiera pensado. No, pero la primera es divertida. Pues es que es lo que es, ¿no? O sea, una cosa absurda. La primera siento que maneja muy bien como el absurdo. Esta segunda comete el error que cometen muchas películas como de kaijus, como de monstruos gigantes, que es no mostrar al monstruo, no monstruo, no mostrar al monstruo y darle mucha relevancia a los humanos. Pero, ¿por qué no lo muestran? Sí lo muestran, pero muy poco. O sea, como que ya realmente a los últimos 30 minutos de la película es cuando ya todo sale así un kraken y el kraken se pelea con el megalodón y salen otros megalodones. Y es como, esto es lo que yo quería ver. Hay tres megalodones. Hay tres megalodones ahora. ¡Oh, perros! Y un kraken también. Y unas criaturas prehistóricas también como tíbulo. ¿Cuáles son los kraken? Un pulpo gigante. Ah, ya. Muy gigante. Ok. Gigantesco. Oye, son de esas películas que después de filmadas ya deberían de pasar enseguida a Canal 5, ¿no? Ya evitarse el cine, todo. Exacto. Son como esas películas que ibas a Blockbuster y había un estante alejado de los estrenos donde sí había cajitas atrás y estaba al lado del niño carnicero, megalodon 2. Justo. Esa. Esa es. Pero la verdad la primera película que creo que está en, no está en plataforma, creo que está en Netflix, cumple. Es una película entretenida, es una película con buena acción, los personajes son carismáticos. Aquí le falta mucha comedia a la película. Le falta carisma y le faltan megalodones. Bueno, ¿cuántos palomitos le darías? Una palomita. ¡Wow! ¿Cómo crees? Lo peor que has calificado aquí en la caminera, ¿eh? ¿Será que le querías dar un gavilán más que una palomita? No, le doy una palomita porque la escena del kraken es muy buena. Ok. Los efectos especiales son buenos también. Y la actuación de Jason Statham. Increíble, lo amo. Jason Statham es... Si no fuera por él, siento que la película se cae por completo. Ok. Bueno, le diste mejor calificación que el promedio que tiene en Rotten Tomatoes de cero. Ya subió como a 17. Ah, perfecto, perfecto. Pero tenía cero. Y la de las tortugas, ¿nos dijiste cuántas palomitas? No, yo creo que le doy. ¿Tú cuántas le das, Fran? Eh, cuatro. Híjole, yo... Siendo cinco su máxima palomita. No sé si voy a ser objetivo porque me gustan las tortugas niñas de toda la vida. Y esta me da la impresión de que está dirigida a gente como uno para que gente como uno lleve a sus hijos como uno. Cuatro y medio. Entonces, en ese sentido, ¿un cuatro y medio? Sí, cuatro y medio. Una palomita es buena película. Una buena película. Órale. Tenían hambre, ¿no? La media se la quitamos porque no estaba tan viscoso el queso. Ay. Y se estrena este fin de semana. Ah, padrísimo. Podría llevar a mis criaturas. Sí, les va a gustar mucho. Sí, es una película ultra familiar. Perfecto. Completamente para toda la familia. Eh, chistes blancos. Violencia. Eh... Bueno, hay ninjutsu. Pues, o sea, hay pataditas voladoras. Ok. Y está un poco asqueroso. O sea, hay un villano de repente que trae pegadas cosas muy, muy, muy desagradable. Como muy tripofóbico el asunto. Pero bien. Pero chido. Nada que no veamos aquí afuera. Exacto. Claro. Eso es muy raro. Gaby, gracias. Gracias, amigos, por invitarme. Ah, pero gracias nosotros también porque nos vamos. ¿Cómo, Cris? Ya nos vamos a música. Nos vamos a música. Ay, se les está divi. Sí, amigos, ¿no quieren trabajar? No, ¿de qué me hablas? Aquí se viene a trabajar y se viene a dar el todo. Excelente. Gracias, Gaby. Vamos con algo de música y ya regresamos aquí a la caminera.